El museo está ahora sellado. Se ruega a los señores visitantes que sigan ocupando el edificio y que mantengan la calma. La ayuda es inmensa. El museo ya no está sellado, ¿eh? ¿Qué puedo decir? ¡Soy el fantasma de la pasma! ¡Exacto, fantasmón! ¡Anda, esa voz me suena familiar! ¿Quién está ahí? ¡Mala puntería, rubiales! ¿Espartan? ¿John Spartan? ¡Joder, en este siglo aceptan a cualquiera! ¿Qué carajo haces tú aquí? ¡Simon dice muere! ¡Estupendo, enhorabuena! ¡Me lo estás poniendo muy fácil, Félix! ¡Qué cachumierda de la era espacial! A ver si me entero. ¿Te han descongelado solo para que le eches el lago a mis cataplines? ¡Joder, qué potra tengo! Llevo 40 años soñando con matarte. ¡Pues sigue soñando! ¡Pues sigue soñando!